Espada del Augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. ¿Qué onda híqueros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Blue Review. Mi nombre es Pablo Begarcini y esta vez les voy a enseñar mi colección de Thundercats. ¡Gracias! Empezamos con la temporada 1 volumen 1. Esta temporada tiene 33 episodios y lo que me gusta mucho es que tiene una portada lenticular. Cuando la sacamos, primero tenemos un promocional para la segunda temporada. En el disco 1 tenemos a Leono y a Chitara en la portada. Y cuenta con 12 episodios. Cuando lo abrimos, vemos que tiene el disco 1 y el disco 2. El siguiente volumen tiene a Pantro y a Tigro en la portada. En la parte de atrás podemos ver que tiene 11 episodios. Y cuando lo abrimos, vemos que es el disco 3 y el disco 4. En la última parte de esta edición, tenemos en la portada a Felino y Felina y a Snarf. En la parte de atrás podemos ver que esta edición cuenta con 10 capítulos. Y cuando la abrimos, justo tenemos el disco 5 y el disco 6. La temporada 1 volumen 2 trae del episodio 34 al 65. También me gusta mucho porque tiene un lenticular. Y cuando la sacamos, primero tenemos a Leono y a Reptilio en la portada. En la parte de atrás podemos ver que cuenta con 12 episodios. Y cuando la abrimos, vemos que es el disco 7 y el disco 8. El siguiente volumen tiene a Chitara y a Chacalo en la portada. En la parte de atrás, vemos que tiene 12 episodios. Y cuando la abrimos, justo tenemos el disco 9 y el disco 10. En el siguiente volumen tenemos a Tigro y a Mandriloc. En la parte de atrás, podemos ver que tiene 8 episodios. Y cuando la abrimos, justo tenemos el disco 11 y el disco 12. Ahora tenemos la temporada 2 volumen 1. Esta temporada cuenta con 34 episodios. Y también me gusta mucho porque tiene un lenticular que se mueve bastante. Cuando la sacamos, en el primer volumen tenemos a Leono y a Pumara en la portada. En la parte de atrás, podemos ver que tiene 10 episodios. Y cuando la abrimos, justo tenemos el disco 1 y el disco 2. En el siguiente volumen, tenemos a Pantro y a Linkso. En la parte de atrás, vemos que tiene 12 episodios. Y cuando la abrimos, justo tenemos el disco 3 y el disco 4. En el siguiente volumen, tenemos a Chitara y a Bengali. En la parte de atrás, podemos ver que tiene 12 episodios. Y cuando la abrimos, tenemos el disco 5 y el disco 6 de la segunda temporada. La presentación de esta temporada me gustó muchísimo, pero ya no salió con el doblaje latino. Solo tiene subtítulos en español. Esta es la versión nacional de la temporada 2 volumen 1. También cuenta con sus 34 episodios. Y cuando la sacamos, justo tenemos a Leono en la portada. Cuando la abrimos, vemos que tiene su disco 1, su disco 2. En esta charola tiene el 3 y el 4. Y en la última tiene el 5 y el 6. Por último, tenemos la temporada 2 volumen 2. Esta contiene del episodio 35 al 65. Aquí tenemos el lenticular que muestra de un lado a Leono y del otro a la de Mumra. Y cuando la sacamos, en este primer volumen, tenemos a Luro y a Leono en la portada. En la parte de atrás, podemos ver que cuenta con 11 episodios. Y cuando lo abrimos, justo tenemos el disco 7 y el disco 8. En el siguiente volumen, tenemos a Ojo Rojo y a Pantro. En la parte de atrás, vemos que contiene 11 episodios. Y cuando la sacamos, vemos que es el disco 9 y el disco 10. En el último volumen, vemos a Shilla y a Chitara. En la parte de atrás, vemos que este volumen cuenta con 9 episodios. Y cuando lo abrimos, justo tenemos el disco 11 y el disco 12. Esta temporada, al igual que la anterior, no salió con español latino. Esta es la versión latina de la temporada 2, volumen 2. En la parte de atrás, podemos ver que tiene del episodio 35 al 65. Y cuando la sacamos, justo podemos ver a Leono en la portada. Por último, vamos a hacer una mención honorífica a la serie hermana de los Thundercats. Los halcones galácticos. En la parte de atrás, podemos ver los contenidos. Esta temporada 1, volumen 1, contiene 32 episodios en 5 discos. Aquí tenemos el primero. El 2, 3. El 4 y el 5. Pues bueno, guiqueros, esa fue mi colección de Thundercats. Si les gustó este video, denle like, toquen la campanita y suscríbanse. Hasta la próxima. Hasta la próxima.